La palabra de Dios dice así en Barco 721, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Hoy vamos a hablar de isometría. Quiero enseñarles de qué es la isometría. Hay dos proyecciones, los dos dibujos técnicos generalmente se usa. La proyección ortogonal, que se usa mucho, mucho en arquitectura, en piezas mecánicas, entre otros. Y la proyección isométrica, que se usa casi siempre en tubería o en cañería, como le dicen allá en el sur, en los países del sur de Sudamérica. Entonces, les quiero hablar un poquito de ambos para que entiendan bien de qué se trata. En la proyección ortogonal, un dibujo, una pieza, se ve desde una vista, desde un ángulo a la misma vez, solamente una sola cara, es lo que tú puedes ver. La vista en planta, que es esta que tenemos aquí, es viéndolo desde arriba, desde el ceniz, desde arriba, ¿verdad? Y la elevación, aunque parezca la palabra invertida, es viéndolo de frente, ¿ok? Así se le llama. Proyección ortogonal, viéndolo de frente. Este es el mismo objeto, es una tubería esta que tengo aquí, pero visto desde el frente y aquí visto desde arriba. En isometría se ve así, de esta manera. Entonces, voy a empezar por aquí para después enfocarme ya en isometría. Fíjate, aquí tiene, esta es la tubería, ¿ves? Aquí, esta es la tubería. Si tú, yo la veo desde arriba, así, desde arriba, o sea, colocándoselo así, supongamos que ustedes están en la parte alta, ¿verdad? Mira cómo se ve, tal cual. Esta parte corta, esta un poco más larga, luego esta, que va bajando, ¿ves? Que es este, este par de aquí, y esta más larga, que es esta que está aquí, ¿ves? ¿Ves? Así. Ahora, la vista en planta, es esta que tengo aquí. Sería como ustedes lo están viendo allí, ¿ves? Esta tubería que va hacia allá, que se simboliza así, es como si estuviese viendo la boca, ¿ves? De la tubería, aquí. Luego sube, este sector aquí sube, luego horizontal, este, y hacia allá. Mira cómo está simbolizado ahí, ¿ves? En la proyección ortogonal, va hacia allá. Fíjense que aquí esto está dibujado a escala, es decir, por ejemplo, este tramo es corto, este es más largo, este es más largo, ¿ves? Entonces aquí tú lo ves a escala, este es corto, este es más largo, y este es más largo. En isometría, ahora vamos a pasar a isometría. En isometría no se usa escala. No se le ocurre usar un escalímetro cuando tengan un plano isométrico, no. No se usa escala. Y eso téngalo bien claro, por favor, téngalo bien claro, porque muchas personas se confunden, que no conocen bien los planos, el dibujo técnico. Y entonces, por ejemplo, a veces ven esto, ¿ves? Aquí lo ven casi igual, entonces piensan que esto tiene casi la misma longitud que este, pero no es así. En este caso, mira, ahí tenemos el plano isométrico. Aquí, ¿ves? Este, que es largo, aquí se ve corto. ¿Ves? Este vertical, se ve más largo. ¿Ves? Este horizontal que viene aquí, es este, corresponde a este. Y este tramo más corto, mira, corresponde a este más largo. Ah, ¿y será que está mal dibujado? Pues no. ¿Por qué? Porque en la isometría no se usa escala. Entonces, el dibujante sí está obligado a colocar, a colocar las medidas, es decir, a acotar cada uno de los sectores del dibujo, de lo que se está haciendo, ¿ves? En la proyección ortogonal no siempre se acota. Generalmente, claro, tienes que acotar, pero no estás tan obligado. ¿Por qué? Porque aquí tú puedes usar un escalímetro, ¿ves? Está hecho escala. Y con un escalímetro tú puedes obtener la medida. Pero en proyección isométrica, todas las medidas tienen que estar acotadas. Todas las longitudes, pues, en el plano tienen que estar allí reflejadas, ¿ves? Entonces, fíjate esto que coloqué aquí. Este es el norte. Ese es el norte. En la proyección isométrica, ella está basada en esto, mira, ¿ves? En estas líneas así. Las líneas horizontales, como ya te diste cuenta, van así a 30 grados. Aquí hay 30 grados y aquí hay 30 grados a partir de aquí, ¿ves? Del horizontal. Esta es una escuadra de 30 grados. ¿Te das cuenta? Ahí está, ¿ves? A 30 grados. Y aquí también a 30 grados de la horizontal. Que son estas líneas que están aquí, ¿ves? Y esta que está aquí también. 30 grados. Entonces, y la vertical, que siempre la vertical va a ser tal cual. Así como está, ¿ves? Esta línea vertical que tú ves aquí, esa va a ser una línea vertical. Siempre, siempre. Como ya les dije, es una sola perspectiva, una sola cara. Una sola, un solo dibujo, tú vas a ver. En un solo dibujo, perdón. En una sola cara. En un solo dibujo, tú vas a ver las tres partes o las tres dimensiones del plano, ¿verdad? Del objeto. Aquí tenemos, por ejemplo, si es hacia el norte, entonces me quedaría el norte hacia allá, el sur, el este y el oeste. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Si el norte estuviese hacia acá, por ejemplo, que a veces se da, hay algunos planos que vienen así, dibujados así. Entonces sería el norte, sur, este, oeste. Y siempre la vertical. Ahí no hay problema. En la vertical, ¿ves? Entonces, fíjense algo, ¿ves? Bueno, tiene que, primero, tener, este, grabarse esto. No hay escala, ¿eh? No hay escala en la proyección isométrica. Las líneas horizontales van dibujadas así, en este ángulo. Y aquí les coloqué, aquí les tengo este dibujo, este, ya se lo tengo hecho, este, ¿ves? Este que está cortico aquí, mira cómo se ve más largo aquí. Vuelvo y repito. Este, este, es horizontal, este, que lleva, en este caso, ¿verdad? Como este plano está dibujado con el norte hacia allá, entonces, esta línea que está aquí, esta línea que está aquí, lleva dirección oeste, este, ¿ves? De oeste a este. Si, por ejemplo, si yo voy a comenzar desde aquí, hacer el alambrito, entonces, comienzo a este punto, ¿verdad? Y voy hacia dónde? Hacia el norte, ¿ves? Hacia el norte. Luego, sube, en una vertical. Luego, hacia el este. Hacia el este, ¿ves? Y luego, otra vez, hacia el norte. ¿Lo ves? Entonces, así se vería este plano isométrico. Este plano dibujado en proyecciones isométricas se ve así y este es el objeto real, ¿ves? Así como ustedes lo están viendo aquí. Hay otros giros que son a 45 grados o a distintos ángulos, en los cuales ya los vamos a ver más adelante, ¿verdad? Esta es solamente una base que quiero que entiendan cómo es que se interpreta la proyección isométrica. Tengan en cuenta de que el norte puede estar hacia allá o también hacia acá, aunque la mayoría de las veces está hacia allá, casi siempre, casi siempre está hacia allá. Por ejemplo, mira, a ver, este borrador que está aquí, ¿verdad? Este borrador, vamos a tratar de hacerlo aquí rapidito, así, ¿ves? A mano alzada. El quedaría más o menos así, ¿ves? Así, 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 así. Y luego, a ver, quedaría como colchonadito así, así y así, ¿ves? Así sería dibujado este borrador en proyección isométrica, ¿ves? Y en proyección octagonal, entonces tú lo verías, es así, ¿ves? Así. Se vería así, desde la parte de arriba, ¿ves? Y la elevación aquí, entonces se vería más o menos así, así, ahí, ¿ves? Esa sería la elevación, ¿ves? Elevación y planta. Tengan en cuenta esto, ¿ok? Tengan muy en cuenta esto, de que las líneas horizontales, vuelvo y repito, van así, dibujadas. Y aquí tú ves las tres caras, las tres dimensiones de este objeto. Repito, este objeto es este mismo que está aquí y es este mismo alambre que les coloqué aquí. En otros videos vamos a ver otros ejemplos con ángulos, ¿verdad? O con desviaciones en distintos ángulos. Por ahora, esto sería la base. Les invito a que me hagan comentarios qué les parece el video. Si tienen algunas observaciones, como siempre estoy a la orden para corregir si es necesario. Pero sí es importante que ustedes sepan de que si alguien le dice, mira, le muestro un plano dibujado en proyección ortogonal y le diga, ¿este es un isométrico? No, no, porque no todos los planos son isométricos. Les digo porque vi un video donde están explicando un plano y hay un plano ortogonal, en proyección ortogonal de tubería. Y está el plano dibujado en proyección ortogonal y entonces el profesor dice que es un isométrico. No, 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 ¿ok? Un isométrico no es sencillamente un plano, es una proyección. Hay otras proyecciones más, no solamente la isométrica y la ortogonal. Pero hoy en día la gran mayoría de las veces se usan solamente estas proyecciones, ¿ves? La ortogonal y la isométrica. Yo diría que más del 95% de las veces se usa una de estas dos proyecciones. Pero tienes que saber distinguir, ¿ves? Entre la ortogonal y la isométrica. Dios les bendiga, Dios les guarde.